Hola chicos, soy Wes Inmortal, estamos directamente desde Anime Warriors Subulator 2, volvimos, vamos a hacer, para que no digan que no vuelvo, vamos a hacer shiny a nuestro Leonidas, vamos a hacer shiny y sacarle pasiva, a ver que pasiva nos sale, para que, ahí perfecto, hermoso, perfecto chicos ya, ahora lo que vamos a hacer, es sacarle, veamos que, este es perfecto, cuánto está quitando ahora, 2,35 trilles, perfecto y lo que vamos a hacer, es sacarle una buena pasiva, ojalá, voy a buscar dating nomás creo que tengo suficiente char para que me salga, bueno, tengo tantos, pero bueno ahí vamos a ver que nos sale chicos un saludo Gracias por ver el video. No, no salió nada chicos, vamos a ver qué podemos hacer. Y tengo 2800, me costó un mundo juntar eso. Entonces quiero Biscrawl por Crafting War, 2800 o 1600, voy a quedar con 800. A cambiar esto por esto. Con 10 y 10, o sea, 1000... Tenía de 6400 también. La Naidas. Listo. Suerte, suerte, vamos. Chicos, nos acaba de salir 20, por fin, por fin. Miren, no fue un desperdicio, no fue un desperdicio. ¿Cuánto quita ahora? ¿Mi tropa más fuerte? Sí, mi tropa más fuerte. 9,88 trillones. Ando medio perdido. Este recupera, recupera, perfecto. Bueno, me falta mejorar unas tropas más. Tengo 9 trillones, 40 trillones, no sé ni cuánto está el top, no tengo idea. Pero yo creo que ni siquiera estoy dentro del top, obviamente. A ver, el top DPS es de 159 trillones y yo tengo 40 trillones. O sea... Ah, pero estoy, como siempre, cerquita en alguna parte. Bueno. Me van a salir nuevas tropas, chicos. Vamos a mostrar aquí las tropas que me van a salir. Y, obviamente, eh... Tengo varias DATI. A ver... No, esta, sí. Esta Founder está lista en 9 horas más. Y... Va... Va a salir... Este también va a ser muy fuerte. Y... ¿Qué me estoy diciendo acá? Ah, el Cosmic Villano, que también me salió con DATI. Así que ahí vamos a aumentar mucho nuestro DPC, chicos. Que no muera Anime Warrior Simulator 2. Todavía vale la pena. Bien, chicos. Soy Wes Immortal y nos vemos en un próximo video de Anime Warrior Simulator 2. Nos vemos. Chau, chau, chau. Hola, chicos. Hola, muchas gracias. Es hora de ver más con이없se en el Closed Gauche. Gracias.